El que ya me terminó, me tienes ya en tus manos La pobre que me dejaste está olvidado Y que todo terminó y te está doliendo Y que hace tiempo todavía te llamaba Y que así ha aparecido donde andabas Y que me encuentre tan feliz Y que así ha aparecido donde andabas ¡Vamos! Y que así ha aparecido donde andabas Y que así ha aparecido donde andabas Y que así ha aparecido donde andabas ¡Buenas! Estamos jugando la chalupo que chingadas ¡Buenas con el mojado! ¡Esto dice! Y que así ha aparecido donde andabas Y que así ha aparecido donde andabas Y que así ha aparecido donde andabas Y esa es para todas las mujeres que vivieron esta noche. ¡Oye! Ojalá un día se lleguen a enamorar, como dice la letra de esta rola. Y si están enamorados, felicidades. Enamórense. Si la saben, se va a decantarla también con nosotros. ¡Eh! Espera un momento y escúchame bien. Vas en busca de paz. Y qué tal si tú puedes hallar. Ese poco de amor vende tu alma y cautive tu mundo. Y convierte en segundos tu dolor en canción. Yo sé que no es fácil volver a confiar. ¿Qué tal si tú puedes hallar? Ser la razón de todas tus brilladas. Mis ojos podrían decirlo por mí. No es fácil de hablar. No es fácil de hablar. No es fácil de hablar. ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se terminó el fin de semana! ¡Gracias a todos! Buenas noches